Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Shombrim La Voker. Me da mucho gusto de nuevo estar con ustedes en vivo, aquí en el estudio de Shombrim La Voker. Y el día de hoy tendremos la oportunidad de analizar, se podría decir, dos Parshiot, inclusive tres Parshiot, de las primeras Parshiot de Breshit. Y vamos a platicar un poquito sobre un concepto que yo llamé de animales a dioses. Obviamente este nombre para ustedes puede llegar a ser reconocido porque hay un libro interesante, un libro importante en la literatura de Yuval Noah Marari, que tiene el mismo nombre, Sapiens, de animales a dioses. Y me pareció que este título va a ser un buen efecto en lo que quiero transmitir a ustedes. Así que, bueno, bienvenido, soy la doctora Annette Pierre y quiero hacer notar que en la parasha Breshit todo es muy determinante. La realidad es que lo fantástico y a la vez trágico de Breshit es que cualquier cosa que suceda en Breshit va a tener una reverberancia histórica tremenda a lo largo de toda la historia y toda la creación. Y por lo tanto es muy interesante ver que desde el principio de la creación Dios crea al hombre con imágenes y semejanzas divinas y Dios tiene un propósito para qué crear al hombre. Y es interesante ver cómo el ser humano desde el principio toma malas decisiones. Quiere decir, parte de crear al hombre con imágenes y semejanzas divinas es que el hombre tiene libre albedrío y esto significa que puede tomar la buena decisión o puede no tomar la buena decisión. Y esto es una cosa muy importante porque esto está contemplado dentro de la creación y ejercer el libre albedrío implica que el hombre puede fallar y este es un concepto importante porque se prevé que el hombre va a fallar y hay los mecanismos para que el hombre siempre regrese, que es el mecanismo de la teshuva. Por lo tanto, basado en un escrito del rabino Jonathan Sachs, él analiza un tema en diferentes actos. Y el primer acto, obviamente, siempre es la escena primaria, es Adán. Adán con la disyuntiva que todo mundo lee de manera no correcta. Todo el mundo le preguntamos, ¿qué le dijo Dios a Adán? Y todo el mundo va a decir, sin duda alguna, que no coma de ese árbol, que no coma del etzadat, entonces verá, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero la verdad es que no es lo que dijo Dios. Dios dijo, que significa, de todos los árboles que hay en el jardín, come. No le dijo, puedes comer. Es una orden positiva. Come. Te ordeno que comas. Y al mismo tiempo, le dice, más del árbol que está en el centro del jardín, de ese árbol no comas. Entonces, nuestro primer enfrentamiento, este texto, siempre es erróneo, porque se nos olvida que había una opción positiva y una opción negativa. Había una mitzvah positiva, que era comer, y había una mitzvah negativa, que es no comer. Y nosotros siempre nada más pensamos en la opción negativa, porque la mente humana tiene esta tendencia natural a ver siempre lo negativo. Por lo tanto, sabemos que el hombre comió, y sabemos que toda esta historia es una historia fantástica, que podríamos dedicar toda nuestra vida a desentrañar, y quizás llegaríamos a especulaciones, pero realmente lo importante es que esto tuvo consecuencias catastróficas e importantes que nos influyen a nosotros, porque finalmente nosotros somos fragmentos de Adán, y nosotros vivimos las consecuencias de esto, y mientras no haya ticún de lo que hizo Adán, nosotros somos parte del problema por el cual Adán comió y fue expulsado de este lugar edénico, por así decir. Por lo tanto, cuando Dios se da cuenta que Adán come del fruto, Dios de manera muy, como un padre se acerca a su hijo y le dice, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Así como acercándose de una manera amorosa, educativa, como para generarle un tipo de conciencia. Y la realidad es que nos sorprende mucho que el hombre contesta de una manera un poco ruda, porque Dios le está dando como cabida para que él diga, lo siento, se me antojó, estaba muy atractivo, hice mal. Quiere decir, Dios está esperando que el hombre tome responsabilidad de sus actos, y desgraciadamente aquí empieza un problema, que es el problema más severo que tiene la humanidad, que es un problema severo en tomar responsabilidad sobre nuestros actos. Y no nada más no tomó responsabilidad, sino que desplazó la culpa. Dice, la mujer que tú me distes, ella me hizo comer. Quiere decir, Dios lo intercepta a él y Dios se presenta a él para que él en ese momento diga, hice mal, se me antojó, tengo la culpa, jatati, habiti, pasati, perdón, no lo vuelvo a hacer. Quizás eso hubiera sido suficiente para decir, soy responsable y perdón, pero ni modo. Pero cuando Dios lo intercepta y le pregunta, y él en vez de decir, soy culpable, la regué, hice algo mal, dice, no, la culpa es que tú me distes una mujer. Y ahí dice Rashi, Ravshlom Yitzhakky, dice, eso es un kafuito, es un desagradecido. No nada más le dieron una mujer, una compañera, un ser que lo va a acompañar, que le va a crear hijos, etcétera, etcétera. Ahora no nada más no agradece, ahora también ya le está echando la culpa a ella y le tira la responsabilidad a ella. Por lo tanto, esta es la primera vez que el hombre tiene una oportunidad de tomar conciencia, responsabilidad de sus actos, y lo hace muy mal. Entonces Dios va con la mujer y le dice, ah, ¿acaso de este árbol es que le distes a tu esposo de comer y comiste tú también? Y ella podría haber salvado el escenario, podría haber salvado el problema diciendo, sí, hice mal, soy responsable, ni modo, si me tienes que castigar o tengo que pagar una consecuencia, adelante, ni modo. Pero ella tampoco toma responsabilidad. Y aquí es donde vemos que empieza un patrón de comportamiento muy grave, que obviamente, como es primario, se va a reverberar y va a entrar en la humanidad. Y la mujer, en vez de decir, sí, hice un error, soy responsable, dice, no, la serpiente me tentó y me convenció y me doló la cabeza y, por lo tanto, yo me vi atraída y comí. Entonces, Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente. Por lo tanto, esta primera escena, que es determinante para la humanidad, que es determinante para nosotros, es una escena donde vemos un desastre en el tema de tomar responsabilidad. Y por lo tanto, pues, ahí comienza la historia de Adán, ahí comienza nuestra historia, porque es la escena primaria, freudianamente hablando, es la escena que vamos a recurrir siempre. No tenemos que irnos al sillón para que nos traigan esta escena y regresar a un elemento de error, porque se llama het. Y het, explicamos en algunas de las clases, cuando hablamos de la diferencia entre het, entre un abón, entre un pesha, un het es algo que haces, salió mal, el abón es, sé que está mal, pero no lo hice por rebelde, y obviamente el pesha, que es el peor, es que lo hice con rebeldía y por rebeldía. Entonces, el llamarle het, lo posiciona como que realmente fue un error estratégico, pensaron mal, no calcularon bien las cosas, hicieron, no comieron de lo que tenían que comer, y comieron de lo que no tenían que comer. Esto es un tema muy importante, porque esto es lo que nos indica, es que cuando una persona no hace lo que tiene que hacer, acaba haciendo lo que no tiene que hacer. Y ahí empiezan todos los problemas. Por lo tanto, esta primera generación, podríamos decir que tiene un tache. tache, fallaron, fallaron, y no tomaron responsabilidad, no lograron parar el daño, y decir, hasta acá llegó el daño, soy responsable, dame la consecuencia, quiero hacerte Shubá, perdón. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Pues lo que pasa es terrible. Si esto está mal, lo que sigue es peor. ¿Por qué? Porque sabemos que en el Edén nacieron Caín y Abel. Mucha gente no sabe que nacieron en el Edén, pero nacieron en el Edén, y una vez que fueron ya expulsados, pues los papás salieron con sus hijitos a poblar el Olam Asiyah, el mundo físico, el Olam de Malhut. Y ahora, como que toda la humanidad depende de estos dos hijos. Como que es muy interesante que son como dos arquetipos, dos personalidades. Sería interesantísimo analizar esta relación tan compleja que hubo entre Caín y Abel. Sin tomar en cuenta el Midrash y sin tomar en cuenta todos los comentaristas y los Mefarshim y las personas que ya abordaron este tema de manera muy profunda y maravillosa, nosotros sabemos en la simple historia, lo que llamamos el Pshat, que Caín trae una ofrenda a Dios, una ofrenda de lino, de linaza, de unas semillas que pues no son muy lindas, son semillas. Él era una persona dedicada a la tierra, era un agricultor. Y al ver que Caín trae esta ofrenda, Abel dice, oye, qué buena idea, yo también quiero llevar una ofrenda. Y resulta que Abel ofrece lo mejor que él tiene. ofrece un borrego bellísimo, gordo, precioso, con lana blanca y se lo ofrece a Dios. Entonces, ahí está la ofrenda de Caín que ofrece, podríamos decir, el peor producto de la tierra porque no es que trajo una canasta de fruta linda mexicana de temporada con mangos y mameyes y zapotes, sino que va y trae algo que inclusive huele mal, la linaza es como un tipo de semilla que no tiene ningún tipo de atractivo. Y viene Abel y ofrece lo mejor, él es ganadero, ofrece lo mejor de su ganado. Y viene Dios y le complace la ofrenda de Abel y quiere explicarle a Caín que su ofrenda no es la mejor, quiere decir, primero que todo, nadie les pidió que trajeran esa ofrenda, fue su voluntad. Entonces, podremos meternos en el análisis qué pasó, por qué uno trajo lo peor y otro trajo lo mejor, por qué Dios aceptó lo mejor para darle una señalización al otro que debe de escoger mejor lo que trae, podría ser una prueba educativa, pero aquí entra algo peor que lo anterior y entra el primer homicidio y fraticidio de la historia que va a marcar de manera muy dramática y muy trágica a la humanidad. Porque dos hermanos, uno mata al otro a sangre fría y obviamente esto es un tema muy delicado, pero cuando Dios se acerca con Caín y le dice ¿qué hiciste? ¿dónde está tu hermano? Las sangres de tu hermano claman y se voltea Caín es como otra vez Dios presentándose para a ver qué pasó, a ver pide perdón, a ver haz algo al respecto y se voltea Caín y le dice a Dios ¿qué acaso yo soy el que tiene que cuidar a mi hermano? ¿acaso no eres tú el que estás a cargo de la creación? ¿por qué yo tenía que saber que esto iba a pasar si no querías que pase tú hubieras cuidado mejor a mi hermano? Realmente es sorprendente ver una respuesta en hebreo se llama Juzpa Juzpa es ¿con qué desdén viene esta persona y en vez de decir oye yo no sabía que se iba a morir y sentí celos o sentí un dolor muy fuerte de que aceptaste lo de él y no aceptaste lo mío perdón sé que hice mal no le dijo ¿qué acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? ¿que mi hermano está en mis manos? ¿por qué no lo cuidaste tú? entonces aquí vemos una segunda oportunidad que tiene la humanidad de tomar responsabilidad y en vez de tomar responsabilidad viene Caín y le tira la responsabilidad a Dios es como realmente es escandaloso ver esta actitud es cierto que la historia luego dice este pecado que hice es muy grave y le pide a Dios ayuda y es un tema muy elaborado qué pasó con Caín y cómo Caín sí llega a ser Teshuvá pero a primera instancia y es muy textual se ve como una persona que no toma responsabilidad de sus actos y le tira la responsabilidad a Dios y él se lava las manos y en esta segunda escena este segundo acto importante que está narrado en la Biblia que habla mucho de la envidia que habla mucho de las relaciones entre hermanos queda como muy dañada la humanidad estamos pensando que es tan primario que podríamos decir que es un ataque a la mitad de la humanidad y bueno entonces tenemos esta segunda escena que estamos viendo como un proceder de escenas y qué pasa bueno la siguiente escena tampoco es necesariamente la mejor de las escenas porque la siguiente escena abre más bien termina la parasha de Breshit que es la semana pasada esta es Noaj termina la parasha de Breshit diciendo que Dios estaba viendo su creación y estaba evaluando cómo va su creación y Dios se arrepiente de haber creado al hombre dice el hombre es malo y el corazón del hombre es malo desde que es creado y está viendo a la humanidad y ya son muchas generaciones porque es interesante ver cómo se desarrollan las generaciones y de pronto Dios se arrepiente de haber creado al hombre porque dice no toman responsabilidad aquí hay un aparente problema con la humanidad no en que la rieguen y no en que fallan porque eso es parte del libro albedrío quiere decir Dios no nos creó para ser perfectos pero Dios creó mecanismos regulatorios para saber cuando hicimos mal y poder regresar al buen camino por eso dicen los comentaristas y dice el Roar que Dios creó primero la Teshuvah antes que crear al hombre porque sin la Teshuvah el hombre no podía haber entrado en errores y estar defectuoso y regresar y poder elevarse y hacer Tikún por lo tanto conforme fueron sucediendo las generaciones de Adán y las siguientes subsiguientes generaciones la Torá nos empieza a narrar que el hombre cada vez estaba más distanciado del ideal moral y del ideal con el que fue creado cada vez el hombre perdía más su imagen y semejanza divina porque la imagen y semejanza divina es algo que tienes en potencia pero también tienes que desarrollar puedes perder tu imagen y semejanzas divinas y puedes desarrollar tu imagen y semejanza divinas por lo tanto conforme iba avanzando la creación y conforme iba avanzando la humanidad los seres humanos empezaron a despegar de el ideal y cada vez empezaron a entrar en más distanciamiento de Dios más idolatría más inmoralidad sexual más inmoralidad moral entre ellos y la generación nueve la generación nueve desde Adán a la novena generación es la generación que nace Noaj y precisamente Noaj llega a la historia de la Torah como la gran esperanza porque el hecho es que cuando él nace la palabra Noaj es como confortable como agradable como gracioso y los padres le ponen Noaj porque él vino a mejorar la vida de la gente que estaba viviendo esa generación por lo tanto la gran esperanza de la humanidad va a ser Noaj y esto se ve como muy prometedor pero por otro lado la Torah nos dice Noaj era un hombre tzadik Noaj es tzadik también era el mejor era el más íntegro de su generación pero por otro lado Dios está viendo que el resto de la humanidad es un desastre y el resto de la humanidad es inmoral están cayendo en conductas sexuales negativas no tienen límites ahora hombres se meten con hombres hombres y mujeres se meten con animales se meten casados con solteros solteros con casados se quedó como la pantalla ¿está todo bien Joel? Sí Ah, perfecto y de repente vemos que la humanidad empieza a desvariar y empieza a perder su imagen y semejanzas divinas empieza a ver inmoralidad muy importante en el tema de robo venía una persona y decía ay, qué bonita está tu cadena y tú pues sí gracias y tú no y te la arrancaba y se la llevaba quiere decir empezaron a incurrir en atentados a la persona atentados a la propiedad atentados de idolatría y y Dios está viendo cómo el mundo se está deteriorando y el problema es que cuando el mundo se deteriora como el hombre es la corona de la creación el hombre jala y se lleva consigo a toda la creación porque si el hombre baja el mundo animal baja y si el mundo animal baja el mundo vegetal baja quiere decir el hombre se arrastra al mal toda la creación así como el hombre también puede elevar la creación también la puede bajar y Dios dice esto está tan mal que voy a tener que regresar todo a lo que se llama tou al caos a esa masa homogénea y volver a crear la humanidad y volver a crear un mundo y dar otra oportunidad es como un pintor que llega y dice me salió horrible el cuadro y tengo que tirar este cuadro y pum hace bolita lo tira y voy a empezar uno nuevo y está a punto Dios de hacer esta acción de destrucción masiva y decir ya este mundo no sirve que es a propósito que la cabalá en Breshit dice que Dios crea y destruye mundos porque no son y dice va de nuevo y de repente ve a Noaj y dice bueno no tengo que empezar de la nada puedo empezar con Noaj porque Noaj es un tzadik es un hombre justo es un hombre que va acorde al plan divino es un hombre que ha tomado las buenas decisiones por lo tanto aunque la generación está condenada él es una excepción en la generación entonces para que regresar todo a la nada mejor partimos de Noaj y a partir de Noaj voy a ser una humanidad que surja de Noaj lo cual es no empezar de la nada ya podemos empezar con algo ya avanzado además él es un hombre justo y vive acorde a las leyes de la divinidad y por lo tanto daremos la oportunidad a Noaj de que él sea el Yesodolam el Yesodolam es la fundación del mundo y es interesante porque hay un pasú que dice tzadik yesodolam y como ahora Noaj es un hombre tzadik él es el Yesodolam es la fundación del mundo ahora todo va a depender de Noaj entonces de repente Noaj es la esperanza de la humanidad y realmente Dios habla con Noaj y le dice lo que va a hacer se va a ver un diluvio y tú y tu familia van a ser los que se van a salvar y le da indicaciones muy precisas de que tiene que hacer con mucho tiempo de anticipación es muy interesante que en nuestra mente infantil pensamos que le anunció y y luego luego fue el diluvio la realidad es que entre que le anunció lo que va a hacer y el diluvio pasaron más de 100 años el hecho es que Noaj sembró los árboles con los que va a ser el arca entonces como que le dio tiempo a Noaj para este proyecto y la historia de Noaj no se las tengo que contar Noaj hizo exactamente en manera obediente y perfecta lo que Dios dijo entonces dice la Torah que Dios indicaba a Noaj que hacer y Dios y Noaj caminaba al lado de Dios entonces le decía haz el arca hago el arca que tus hijos se suban con sus esposas mis hijos con las esposas ahora van a llegar a los animales y vas a tener que subir a los animales el arca tiene que tener tres pisos el arca tiene que ser de esta manera tiene que ser de este material tiene que estar forrada con chapopote todo exactamente al pie de la letra lo hace Noaj Noaj es un hombre obediente al pie de la letra impresionante y pues tú dices wow que tipo Noaj que persona que humano que maravilla es Noaj y por un lado es sí es cierto porque gracias a él el mundo se salvó de la destrucción total y todo parte de él y él va a mostrar una responsabilidad muy grande muy muy grande hacia él hacia su familia y hacia los animales y el hecho es que el mundo que tenemos ahora es la realidad post diluviana es muy interesante mencionar que la generación 9 es Noaj y la generación 10 también es Noaj ¿por qué? porque hay una realidad prediluviana y hay una realidad post diluviana el problema que quiero y que trate yo de expresar y que espero que me entiendan en el Talmud al diluvio en la Torah del diluvio se le llama Mabul y la palabra Mabul viene de Bilbul de mezclar todo quiere decir todo regresó al caos excepto Noaj que se salvó en su en su isla con su barca pero aquí entra un tema muy delicado y muy importante mencionar el Talmud llama al diluvio Mey Noaj Mey Noaj es las aguas de Noaj y el Talmud y otros textos se preguntan ¿por qué llamarle las aguas de Noaj? y en cierta manera hay una queja con Noaj porque hay como un elemento de se llaman las aguas de Noaj y Noaj es culpable también de esto entonces o es un héroe o también es culpable quiere decir la visión que tiene el texto y la posición de Noaj antes del diluvio la posición de Noaj después del diluvio nos invitan a cuestionarnos lo maravilloso que fue Noaj pero ¿por qué si es tan maravilloso el Talmud y otros textos inclusive el Zoar lo llaman Mey Noaj las aguas de Noaj como diciendo algo tiene la culpa también él y el hecho es que él cuando sale del arca evidentemente vemos que se siente culpable se siente tan culpable que lo único que puede hacer para borrar esa culpabilidad es sembrar vid emborracharse y perderse como hasta el día de hoy hace la gente cuando siente culpabilidad e inclusive las leyes de no suicidio de no matarse con la propia mano aparecen en la parasha de Noaj ¿por qué? porque probablemente Noaj algo tuvo de crisis porque cuando salió del arca vio que en serio todos se murieron entonces este concepto de llamar al diluvio Mey Noaj y generar una responsabilidad de Noaj es un tema muy delicado pero muy importante de hablar en efecto Noaj salvó a él y salvó a sus hijos y salvó a los animales que conocemos porque si no fuera por él no habría estos animales no habría sus hijos que fueron las raíces étnicas de Europa Asia y África por así decir pero aparentemente hay una queja importante que tienen el Talmud con los Jehamim y muchos otros textos de por qué Noaj no intentó aplacar a Dios o convencer a las personas de hacer teshuva si a ti te avisan que ahorita va a haber un temblor y tiembla en un instante no tuviste tiempo y te largaste y salves el que pueda la verdad es que estamos hechos los seres humanos en ese sentido como los animales cuando vemos una situación de emergencia una situación donde nos peligra nuestra vida Dios nos dio instintos para salvarnos entonces el instinto natural de alguien cuando viene una cosa grande es correr y tratarse de salvar muchas veces la persona no logra conectar sus neuronas y decir ay no voy a avisar a todos muchas veces es instantáneo tu deseo de sobrevivir y Dios nos creó elementos de sobrevivencia muy fuertes pero el problema en el texto es que Dios no le dijo a Noaj va a haber un diluvio mañana y sálvese tú y tu familia y ya Dios le dio a Noaj más de 100 años para que hable y que pueda generar un cambio en sus vecinos en sus familiares en sus amigos un Dios podría haber dicho a Dios darle más tiempo podría haber hablado con la gente y dicho va a haber este problema hagan Teshuvah es interesante que la Torah no nos cuenta nada de esto lo único que nos dice es que Dios le instruyó a Noaj y le dijo va a haber un diluvio y tú tienes que salvar y esas son las instrucciones y aparentemente la queja contra Noaj es que como tuvo 100 años haciendo este proyecto no tuvo oportunidad de convencer aunque sea a una persona o aunque sea a 10 personas de que cambiaran su patrón de conducta y que fuesen más morales y tampoco hay ningún texto que diga que habló con Dios y le dijo a Dios apiádate de la humanidad dales oportunidad y dales un poco más de tiempo entonces por un lado es un héroe y a él le debemos que tenemos este mundo y él es el tzadik y es Odolam pero por otro lado también tenemos una queja suficientemente fuerte con Noaj de que sí fue responsable pero más que responsable fue obediente y este es un tema importante educativamente hablando que es mejor ser obediente o ser responsable y para esto les tengo que decir un muy buen ejemplo cuando tienes hijos chicos y cuando tus hijos dependen completamente de ti de tu educación y de tu soporte tú enseñas a tus hijos a obedecer le dices te tienes que ir a dormir tienes que lavarte las manitas antes de comer te tienes que lavar los dientes y lo que tú haces con el niño es que tú lo vuelves obediente pero conforme va pasando el tiempo y el niño deja de ser niño ya es adolescente es adulto se va a college se va de viaje tú ya no quieres que él sea obediente tú lo que quieres es que él sea responsable porque un niño obediente es que hace lo que tú le pides pero la obediencia es decir yo hago lo que tú me pides pero no viene de mí ese deseo y lo que yo quiero hacer con un hijo y lo que es una buena educación es que tú logres que tus hijos sean responsables y que tú no les tengas que hablar por teléfono a su camp o a su viaje de generación y decirles oye te lavaste los dientes te lavaste las manos tú quieres que él ya sea responsable que ya no necesite de tu figura para hacer las cosas por lo tanto es un tema muy delicado porque no quiero que parezca que estoy hablando mal de Noach pero el hecho es que Noach mismo sintió que no hizo las cosas perfectas y por eso es que los primeros hasta la generación 9 prediluviana él es obediente hace lo que Dios le pide hace el arca salva a la humanidad etcétera etcétera se salva a sí mismo etcétera de repente viene el diluvio como si fuera esta línea viene el diluvio 40 días 40 noches comienza en Heshvan está 11 meses en el arca sale del arca y de repente Noach ya no es la generación 9 ya es la generación 10 Noach está contado antes del diluvio como la generación y después del diluvio leanlo que interesante es y resulta que después del diluvio hay una involución en la figura de Noach porque Noach comienza como un hombre tzadik y termina como un Ishadamá como un hombre de la tierra un tzadik es una persona con la que Dios cuenta para sostener el mundo y después del diluvio y cuando Noach se da cuenta que fue en serio el diluvio y que todos sus amigos y todos sus familiares y toda la gente que algún día poblaba la tierra quedaron ahogados y que no hay resto de ellos no hay ni tumbas de ellos Noach entra en una depresión fuertísima y ese momento Noach no sabe ni cómo atender esta situación y se pierden el alcohol y empieza a haber un lo que llaman en inglés un devolment una involución en la figura de Noach y termina Noach como un Ish como un hombre de la dama un hombre de la tierra cuando empezó como un hombre tzadik por lo tanto hay un elemento de decadencia en Noach pero por otro lado su decadencia no es que él termina obviamente sí termina como una figura muy trágica el hijo le hace un daño terrible acaba maldiciendo al nieto quiere decir la historia de Noach es una historia trágica muy trágica es una historia gloriosa y trágica simultáneamente pero lo que sí nos notamos es que después del diluvio cuando Dios se da cuenta de que la humanidad viene con este problema de responsabilidad y como que no logra levantar cabeza el problema es que ahora Dios dice no volveré a castigar a la tierra por culpa del hombre porque el hombre evidentemente no va bien no va bien y por lo tanto va a necesitar de mucho más tiempo y va a requerir de mucho más paciencia para poder hacer el plan perfecto ahora ¿cuál es el plan perfecto? porque hasta acá todo ha sido de mal en peor en peor como que no vemos a dónde está el momento bueno de todo esto entonces básicamente aquí entra un tema central e importantísimo y universal que provee el judaísmo que es que a partir de este momento Dios va a ser ciertas reglas y va a ofrecer al hombre cierta seguridad mientras estas reglas se cumplan quiere decir hasta este momento al principio la regla era come de todo y no comas de esto este proyecto está fallando 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 y dice Dios bueno vamos a tener que hacer un tipo de pacto con la humanidad porque al paso que van este mundo no va a durar mucho por lo tanto vamos a poner reglas claras para que el mundo se sostenga y aquí entra el verdadero y primer pacto que hizo Dios con la humanidad que no es cualquier cosa y este pacto se llama el pacto de Bené y Noaj el pacto que hizo Dios con los descendientes de Noaj que al final de cuentas los descendientes de Noaj es toda la humanidad están de acuerdo y este pacto es un pacto que incluyen siete leyes en una segunda clase podemos dar una clase específica de las leyes de Noaj pero si nosotros vemos estas leyes de Noaj nada más de pasadita tenemos la primera es no ser idolatra quiere decir creer en Dios no blasfemar el nombre de Dios no decir el nombre de Dios en vano que son muy parecidos en cierta manera a los diez mandamientos en cierta manera no robar no matar no entrar en relaciones incestuosas crear cortes de justicia para que se aplique la ley y que haya orden y no sea toda una anarquía y se agrega una mitzvá que se llama la mitzvá de no comer de un animal que está vivo conocido como Eber Minahay estas siete leyes que refleja la humanidad con Dios son leyes que garantizan a todo aquel que cumple esas leyes que el mundo se va a continuar y todo nación todo ser humano que se apegue a estas leyes será considerado Adán será considerado que tiene imagen y semejanzas divinas y lo más gratificante de todo es que hay una Masejet del Talmud que se llama Masejet Helek que dice claramente que toda nación y toda persona que cumpla las siete mitzvot de noach yesh lahem tendrán ellos un Helek en Olamabá tendrán garantizado su lugar en el mundo venidero esto este es un elemento que muchísima gente no conoce porque realmente lo que está diciendo estas leyes lo que está diciendo la Torá es que todos los seres humanos pueden desarrollar su imagen y semejanza divina y todos los seres humanos pueden aspirar a tener su eternidad y una relación con Dios extremadamente buena y prometida y perfecta sin tener que hacer nada más que eso quiere decir es una solución a toda la humanidad es una solución universal para estar bien con Dios y estar bien con el prójimo sostener este mundo y lograr que este mundo no se acabe se sostenga y siga progresando por lo tanto es un tema mayor porque es una religión o es una forma de vida universal que ofrece la Torá y que garantiza el bienestar de todos los seres y este es un tema muy importante ahora conforme terminamos la historia de Noaj de pronto los últimos siete suquim de Noaj tenemos una historia tremendamente interesante y poderosa y maravillosa que es la historia de la Torre de Babel entonces tú dirías bueno ya se establecieron las reglas de cómo este mundo funciona el mundo ya sabe no hay dudas qué espera Dios de mí ya sabemos qué espera Dios de mí ya sé cómo generar un mundo que progrese que se establezca todo está perfecto y de repente se une un grupo de gente obviamente siempre hay un líder arriba de todo esto sabemos que el líder es Nimrod que congrega a la gente por diferentes motivos Nimrod es el clásico populista que sabe llegarles a las masas y a los descontentos y a los preocupados sabe qué decirle a cada quien y se ve como muy altruista pero se ve que realmente el interesado en hacer este proyecto es él para él imponer otra moralidad no la moralidad de Noaj sino su moralidad y convencer a todos de su moralidad y manipular a todos que todo sea como él quiere y entonces otra vez vemos que como que la humanidad empieza a levantar cabeza pero de repente vemos otra vez la humanidad que no logra tampoco tomar esta responsabilidad de vivir con los preceptos de Noaj aunque están vigentes Adolam para siempre y de aquí en adelante de acá a la semana que entra que se estudia la parasha de Lejlehan que es la parasha de Abraham que inaugura Abraham es interesante porque hay otras 10 generaciones así como Adán Noaj Abraham son 20 años de Noaj Abraham hay 20 años de repente llega un Abraham y Abraham va a ser un parteaguas no nada más para el pueblo de Israel sino Abraham va a ser un parteaguas para toda la humanidad porque si bien es cierto que Dios creó un sistema de conservación de este mundo y Dios creó un sistema para que este mundo pueda progresar el sistema creado vía el sistema de Noaj es un sistema que va a garantizar que van a ver las condiciones para permitir un verdadero progreso que no es poca cosa porque estamos en pleno siglo XXI y no estamos viendo que el mundo se ha vuelto maestro en los preceptos de Noaj que son los mínimos para que este mundo no se destruya estamos ahorita viviendo en pleno siglo XXI después de haber tenido una segunda guerra mundial con la devastación humana moral después de un COVID después de todo lo que estamos viendo lo que está pasando económicamente en todos los países y todo eso estamos viendo en nuestras narices una guerra que puede acabar con el mundo porque puede volver un problema nuclear y nadie se mete y a todo el mundo le vale y hay una manipulación de los países para que esto suceda y nadie lo está frenando entonces no es que estamos mucho mejor que en esa época entonces cuando yo digo que las leyes de Noaj son la base para el progreso siguen siendo vigentes hoy en día y sigue siendo vigente la oferta que tiene la Torah de cualquier persona que cuide las leyes de Noaj está bien con la humanidad y está bien con Dios y está bien con su eternidad no es poca cosa pero la presencia de Abraham va a cambiar y va a llevar a un elemento aún más alto de progreso en el área de la moralidad y particularmente del área de la responsabilidad Abraham dice la Torah que Abraham no caminaba del lado de Dios Abraham caminaba Lifnei enfrente de Dios y esto es de responsabilidad Noaj obedecía muy bien y el hecho es que gracias a que obedeció está la humanidad y están los animales y está la ecología y está este mundo este mundo es el mundo de Noaj pero cuando llega Abraham en la historia Abraham no nada más está satisfecho de seguir la línea de conservación del mundo sino Abraham va a marcar un momento histórico llamado la vida de Tikkun Tikkun implica que la humanidad no está nada para preservarse la humanidad está para evolucionar la humanidad está para que nosotros los seres humanos podamos adquirir ciertas cualidades de divinidad y por lo tanto es muy interesante que a diferencia de Noaj que es un tzadik que es un hombre justo que va con la ley que va como dicen los hajamim al mesuratadín va estricto como pide la ley que es muy bueno es interesante que Abraham va va más allá de lo que pide la ley que es más allá de lo que pide la ley y eso es lo que es la definición de lo que es jesed la palabra jesed que muchos de ustedes la conocen porque es una de las sefirot porque está atribuida a Abraham la palabra jesed tiene una difícil traducción porque jesed implica el involucramiento constante y activo para impartir el bien y la benevolencia a los demás entonces Abraham no nada más hizo lo que Dios pidió sino Abraham fue un jesed en el sentido de hacer jesed y de volverse un altruista una persona involucrada en el mundo una persona involucrada en el mejoramiento del mundo de implementar cosas para que la humanidad viva mejor y aquí tengo que contar y con esto voy a despedir de esta clase que Abraham cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir las ciudades de Sodoma Gomorra Svoim Soar que eran cinco ciudades que estaban en el sur de Israel porque Dios vio que eran ciudades inmorales que eran ciudades con crueldad que eran ciudades donde la crueldad imperaba y donde no había nada de misericordia Abraham sabe perfectamente que en estas ciudades viven puros maleantes eran como zonas de narcos así terrible gente de lo peor y Abraham pese a que sabe que esta gente son malos y que a lo mejor tiene razón Dios en acabarlos y mandarles ahí su su merecido Abraham no está satisfecho y le dice tú no puedes Dios matar a justos con pecadores por lo tanto si hubieran cincuenta justos entre las cinco ciudades tú los perdonarías entonces mete a Dios en una crisis porque Dios se toma el tiempo para decirle a Abraham lo que va a hacer no le está pidiendo permiso no necesita el permiso de Abraham simplemente le está diciendo porque Abraham es una persona muy interesada en el bienestar del mundo y Abraham si hubiera sido Abraham como Noaj le hubiera dicho bueno pues si tú lo tienes que hacer hazlo porque a él no le va a afectar ¿verdad? entonces Abraham es muy interesante que le dice ¿y qué tal si hay cincuenta justos? ¿matarías a miles de habitantes si hay cincuenta justos? ¿y matarías a justos con pecadores? y Dios le dice bueno si hay cincuenta justos los perdonaría y de repente Abraham dice bueno ¿y qué tal si hay cuarenta? entonces de repente vemos a un Abraham a diferencia de Noaj que está discutiendo con Dios y está pidiendo que perdone a una ciudades de pecadores graves y dice bueno ¿y qué tal si hay diez? ¿y si hay diez los perdonas? y Dios llegó a su límite que es muy interesante porque diez pero bueno es parte de otra clase donde dice bueno si hay diez los voy a perdonar y no había diez y no los perdonó ¿qué nos dice esta historia? esta historia lo que nos está diciendo es que tú puedes tener una postura en el mundo de justicia de hacer lo correcto de ser obediente y funciona y ojalá que todo el mundo tuviera esta postura porque si tuviera este mundo esta postura tendríamos un mundo con orden con justicia con una moralidad bastante elevada pero la presencia de Abraham en el texto de Lejreja y la presencia de Abraham en la historia nos muestra que el ser humano no nada más está para no acabar con el mundo y que el mundo se mantenga sino que el ser humano está en el mundo para hacer un tikún olam para hacer un arreglo de este mundo así como Dios creó un mundo natural el ser humano puede usar el mundo natural y volverlo aún mejor y donde no hay justicia el hombre puede llevar justicia y donde hay ignorancia el hombre puede llevar educación y donde hay moralidad el hombre puede llevar moralidad el hombre fue encargado desde el principio para hacer le shumbrá u abodá para hacer un cuidado del edén del jardín y no es que lo tiene que cuidar y ser un jardinero ahí que nada más mantenga las cosas nosotros los seres humanos tenemos una divinidad nosotros los seres humanos tenemos imagen y semejanza divinas nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de imitar y de emular las cualidades de Dios y traer el estándar de Dios al mundo físico por lo tanto esta clase fue la historia de la humanidad vía la responsabilidad que Abraham sea nuestra ilusión de cómo un ser puede tomar responsabilidad propia y por otros como una persona va a salir de su lugar para hacer a este mundo un poco mejor eso es lo que espera Dios de nosotros por lo tanto pues me pareció que el título de animales a dioses es un título verdaderamente sensible para este tema importantísimo de Tikunolam y de responsabilidad por lo mío he terminado esta clase me da muchísimo gusto estar acá en el estudio de Shombrim Laboker agradezco mucho a Joel agradezco a Shombrim Laboker la oportunidad de estar acá y agradezco a ustedes su presencia en este canal siempre agradecidos con la colaboración que ustedes nos dan a nosotros porque si bien es cierto que nosotros estamos activos en dar clases en preparar cosas interesantes es sorprendente que ustedes son socios de nosotros en este proyecto tanto con sus comentarios con su presencia con sus likes y también con sus donativos estamos muy agradecidos con ustedes y pues les envío un cordial shalom les deseo que tengan todos una semana bendecida una semana preciosa aprovecho también para avisarles que el día de hoy es Rosjodes es el último día hoy del mes de Tishrei el mes de Libra y el día de mañana comienza Rosjodes Kislev no no Kislev perdón el Rosjodes Heshvan Mar Heshvan que es escorpión y que es un mes muy interesante porque es un mes de mucho transformación es el mes en donde nosotros realmente vamos a aplicar todos esos cambios que nos propusimos durante el mes de Tishrei así que Hodes Tofa a todos bendiciones de parte mía para todos ustedes y nos vemos prontamente en la próxima transmisión que tengamos aquí en Sombrim Lavoker gracias 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 Joel gracias a ustedes y nos vemos hasta luego gracias besos chau